Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en Arauz. Hoy queremos destacar la brillante participación de nuestra compatriota Cecia Sainz, que recientemente se coronó como la ganadora del reality show La Academia 20 años. ¡La leona de Honduras, Cecia! ¡Felicidades, Cecia! Desarrollado en México y que a lo largo de estas dos décadas se ha convertido en el programa número uno de Latinoamérica. Antes de hablar de Cecia Sainz, queremos destacar que este es el tiempo de la mujer hondureña y aquí les traemos una muestra de las más destacadas. Sirei Morán es la primera hondureña nombrada ganadora del reality show Nuestra Belleza Latina 2021 de Univision, superando al final a más de 6.000 mujeres que empezaron participando en casting video. Esta corona es de Honduras. Las mujeres también son inteligentes. Egresada de la carrera de física de la UNAH, oriunda del Paraíso, Jaira Mendoza presentó su proyecto de investigación sobre la composición química de los meteoritos brasileños. La científica hondureña María Elena Botazzi, la doctora es una vacunóloga reconocida internacionalmente y defensora de la salud mundial para enfermedades tropicales desatendidas y enfermedades emergentes y reemergentes de importancia pandémica y biodefensa. Y por supuesto, se suma a esta lista de hondureños, haciendo historia, la primera presidenta de los hondureños, Xiomara Castro de Celaya. Ahora vamos a hablar del tema del momento, la Academia México. Han sido varios los intentos de los hondureños y hondureñas por ser parte de este famoso reality show en Latinoamérica. 2018, Katherine Banegas, originaria de Choluteca. Tercer lugar de la Academia en su versión 2018 es para ti, Katherine. 2019, Angie Flores, originaria de San Pedro Sula Cortés. Voy a nombrar al primer lugar. Primer lugar. El primer lugar de la Academia. Eres tú, Dalú. 2022, Césia Sáenz, originaria de la antigua capital de Honduras, Comayagua. El ganador de la Academia 20 años, eres tú, la Leona de Honduras, Césia. ¡Felicidades, Césia de Honduras! ¿Pero qué es la Academia? Aquí se los explico. La Academia es un reality show musical mexicano creado por el productor italiano Giorgio Aresu, producido por TV Azteca. El programa de televisión busca formar cantantes profesionales, en el que los alumnos seleccionados, después de haber realizado la etapa del casting, demuestran su talento a través de los conciertos semanales que se realizan cada domingo, y en los que el público vota por su alumno favorito para que no sea el de menor puntuación y abandone el reality. Este domingo 14 de agosto del año 2022, se coronó ganadora la hondureña Césia Sáenz, originaria del departamento de Comayagua. Césia Sáenz fue la ganadora del reality show La Academia en su edición 20 aniversario. Entre los cinco finalistas que alcanzaron a estar en la gran final, tras 18 conciertos de competencia. Césia llegó a la final junto a otros cuatro alumnos, Mar de Ecuador, Nelson de Guatemala y Andrés y Rubí de México. Esta es la primera ocasión que una hondureña gana el primer lugar de la Academia. En este último concierto, la hondureña cantó por amor de Marco Antonio Muñiz y fue una interpretación majestuosa. La hondureña puso a los cuatro jueces del panel de críticos de pie por primera vez en sus actuaciones. Al final de la noche, que su nombre fue mencionado como la gran ganadora del primer lugar gracias al 25.1% de los votos totales, que representó 1.265 millones de votos de todo el público. De esta forma, la catracha se hizo acreedora a un millón de pesos y la oportunidad de grabar un sencillo bajo el sello Sony Music Grove. Además del canto, a Césia le gusta el baile y tocar algunos instrumentos musicales, así como disfruta hacer deporte y dibujar. Todos los que vimos crecer a Césia Sainz en este proyecto de la Academia, queremos desearle el mejor de los éxitos, conscientes que hoy es cuando comienza su verdadera carrera. Invito a todos los hondureños a seguir apoyando el talento catracho en todas sus áreas, ya que somos capaces de cumplir nuestros sueños. No me lo esperaba porque mis compañeros son buenísimos, son talentosísimos, estoy muy emocionada, estoy muy feliz, esto es maravilloso, es increíble, todavía no sé cómo procesarlo. Hola, querida Césia, orgullo de la patria hondureña, voz de esta generación de mujeres hondureñas, jóvenes, talentosas y valientes, todas y todos te seguimos porque creemos profundamente en tu talento. Un saludo a tus maestras, maestros, compañeros, compañeras y críticos, quienes forman parte de la Academia México y te ayudan a crecer cada día. Mi abrazo permanente al hermano pueblo de México que ha encontrado un espacio en su corazón para esta joven hondureña que nos representa y nos llena de orgullo. Recuerda, tu voz y tu palabra tiene poder. Canta, Césia y hazlo por Honduras, que nuestra voz es fuerte, pero también es bella y merece ser escuchada por todo el mundo. Tu voz es la voz de tu tierra, que te quiere y te apoya tanto.